No, no me interesa ningún romance. No te creo nada, ¿eh? Pero bueno, se ve que Ángel no se va a quedar quieto hasta que dejes de verlo como amigo, Lola. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar lugar? ¿Qué va a pasar con Andrés? ¿Qué vas a hacer con él? Pues no te preocupes, porque para tu amigo yo soy historia pasada. Camilo, él no quiere nada conmigo. Y la verdad, yo estoy muy bien así. Ahora mi corazón está puesto en mi hija, en recuperar a mi mamá, en mi trabajo y ahora en mi fundación. Ahí estás, Adelita. Si no eres tan bruta, qué bueno que ya entendiste. Ay, Adelita, por lo menos tú eres la única que entiende, porque hay otros que son unos brutos y unos tercos que... Bueno, ¿para qué te digo? Es que yo no entiendo. Dime tú, ¿por qué se aferran en estar separados? Ya sé por dónde vienes, Camilo. Yo tampoco puedo entender cómo personas tan inteligentes... De verdad, de pronto son tan brutos y no se dan cuenta que lo tienen todo para estar juntos y felices. ¿Ves? ¿Sabes qué? Que se freguen. Tú y yo no podemos estar detrás de ellos todo el tiempo. No somos sus ángeles de la guarda ni sus cupidos. Bueno, ya no te quito más el tiempo. Ya me voy, Adelita. Buena suerte. Cuídate. Bye. Qué interesante, Ramón. Parece que tus contactos con el Bajo Mundo te están fallando. Están saliendo a relucir algunas conversaciones que ha habido entre los presos y que te pueden perjudicar. Consuegro, estás metido en unos líos que te van a costar muchos años de encierro. ¿Quieres que te los lea? Bueno. No tienes prisa. Vamos a ver. Estás involucrado en lo de Malote. ¿Te acuerdas? Primero lo mandaste para perjudicar a Lola. ¿Y qué pasó? Resultó muerto un tal Chino. Luego lo mandaste otra vez, pero ahora para atacar a Chabela Vulcano. ¿Y qué pasó ahora? Encontramos a Malote muerto. Convenientemente por una sobredosis, ¿verdad? Parece que todo esto lo hiciste para complacer a tu hija que quería deshacerse de Lola. O fue por orden de Marcelo. Alguien dice que tú ordenaste la muerte del doctor Pantoja en prisión. Y el tipo al que le pagaste está dispuesto a declarar. Oye. Ay, Ramón, no paras. Hay quien dice que también estuviste involucrado en la muerte de Bobby. Parece que tus contactos dentro de la prisión han sido muy fuertes, ¿o no? Pero acuérdate. Con dinero baila el perro. Y tú ya no tienes. No vaya a ser que tu propia gente se te eche encima, Ramoncito. Interrumpimos la programación para informar que en horas de la mañana fue capturado Ramón Noriega, padre de Débora Noriega y esposo de Victoria Noriega. ¿Etalvina? Etalvina, por favor, no le vayan a quitar el ojo de encima a Chabelita. Atraparon al papá de Débora. Ahora más que nunca hay que estar sobre la niña. Un momento, señora Lola, ¿sí? Que la pongo en speaker para que todo el mundo la escuche. Usted estaba diciendo que atraparon al bandido ese, al licenciado Noriega, ¿no? Sí, 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 así es. Por eso no quiero que se separen de la niña. Débora seguramente debe estar muy alterada. Tranquila, mija. Que aquí tengo la escopeta bien preparada. Por si alguno de esos desgraciados se quiere meter a la casa. Señora Lola, somos tres pares de ojos para cuidar a la niña, así que no se preocupe. Eso sí, vengase rápido a la casa, porque no está bien que esté por ahí en la calle sola, ¿no? Chao. Señorita, a mí me da mucho miedo que el señor Pepe ande para arriba y para abajo con esa escopeta. Ay, a mí también. Pepe, esconde eso, hombre. Esconde que nos tienes a las dos con los nervios de punta. No vaya a ser que se te escape un tiro y entonces... Sí, verdad que la regamos. Nada de eso lo pueden comprobar. Son acusaciones de delincuentes contra una persona decente. Ningún tribunal les va a creer una palabra. Tenemos muchas cosas en tu contra, Ramón. Estás perdido. ¿Y qué es lo que tienen? Los papeles falsos que intenté comprar. ¿Cuánto tiempo crees que me costará salir de esa acusación? Rodrigo, ¿tú crees que me asustas acusándome de eso? ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer con la acusación de secuestro? ¿Qué estás inventando, Suárez? Tú sabes que no estoy inventando nada, Ramón. Tú, tu esposa y Débora tenían secuestrada a Soledad. La tenían encerrada en la parte de atrás de la casa y tengo testigos. La tuviste secuestrada y luego se la entregaste a Tiberio. Así que dime, Ramoncito, ¿dónde tiene esa Soledad? ¿Dónde andabas? ¿Qué te importa? No, a mí no me importa lo que hagas con tu vida. Pero cada paso que des, me tienes que avisar porque te pueden atrapar. No me van a atrapar, ¿ok? Despreocúpate. Voy a salir bien librada de esta. Güerita. ¿Qué? Eh, hay un cambio de planes. No nos vamos a poder ir porque ahora tenemos un encargo. Una carga. Tenemos una desgracia, es lo que tenemos. Nos hemos vuelto nuevamente custodias de Soledad Volcán. ¿Qué dijiste? Eso que tú oyes, Soledad Volcán. ¿Nosotras guardianes de esa mugrosa infeliz? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué hiciste con Soledad? Dime, ¿dónde está usted? ¡Qué me arrancó la cabeza, imbécil! Ya cálmate, Rodrigo. Discúlpame, jefe. Esta basura no quiere decir en dónde está Soledad. No voy a decir una sola palabra. Voy a permanecer callado hasta que tenga a mi abogado enfrente. ¿Ah, sí? ¿Y me puedes decir quién es tu abogado? ¿Mi abogado? Mi abogado es Ángel Meléndez.